¡Suscríbete! ¡Bien! ¡Hola, hola! Demasiado bien diría yo, ¿no? ¿Qué es lo que se siente siendo mi novia, Natalia? Pues... mucha felicidad ¡Y mucha adrenalina! El caso es que hoy vamos a ser 24 horas siendo novios De hecho Martina no sabe que hemos dormido juntos Así que vamos a ver cómo reacciona Martina Y obviamente pues vamos a hacer cosas de novios, ¿no? Sí, ¿y cómo se llaman los novios? Porque por los nombres no se llaman Pues no sé cómo se llaman los novios ¿Tú cómo me quieres llamar? Bebesito Bebesito, vaya... vaya el nombre más raro, vale Pues yo soy bebesito y tú vas a ser mi princesa, ¿vale? Sí Vale, es un poco incómodo, pero bueno, no pasa absolutamente nada Así que vamos a llamar a Martina a ver cómo reacciona ¡Martina! Vale, está venido, señora ¡Pasa, pasa, pasa! Tenemos que explicar un par de cosas Ven, 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 pasa, pasa Estoy bien aquí No, ven, ¿qué quieres decir? ¿Qué haces, ven? ¿Qué haces con camiseta? Pues tú, pasa, pasa un segundo tú Que no quiero pasar Tú pasa, que no pasa nada, que tenemos pantalones Vale, vale Vente, vente, vente El caso es que Martina Hoy yo y Natalia que somos novios Así que... Eh... a ver, posiblemente en una parte del vídeo pueda pasar algún que otro beso, pero... Pero la cuestión es que a mí no me incumbe, así que bueno, yo hacer lo que queráis, pero cuidadito Martina está loca, pero qué loca, 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 loca Así que... Mira, nos vamos a ir levantando poco a poco Tú no vas a hacer falta que te levantes Yo no Dale Vais a flipar con la sorpresa, que le tengo a Natalia Quédate aquí, ¿vale? Muah, adiós, chao Muah, muah O sea, es como que... Obviamente, yo no soy novio de Natalia, pero estamos haciendo un reto Pero es como... es un reto como muy natural Es como que ya tengo mucha confianza con Natalia Así que le vamos a preparar una cosa súper mega, ultra chula Pues para mí Arta es un novio estupendo Me trata súper bien Y es muy cariñoso Y qué pena que sea de mentira esto Porque ojalá fuera de verdad Porque yo le quiero a él de verdad Pero bueno, nos ha tocado hacer este reto Ni es lo que hay A ver si sobrevivir la cosita Y yo creo que poco a poco se irá enamorando de mí Vuestro chef de confianza, Máximo Squad Y obviamente un maldito chef Eh, bueno, es el chef básicamente De las galletas súper mega, ultra guapas Que tenéis Arta, ¿y dónde tienen las galletas? Pues sí, las tenía un poquito en el culito Y diréis, Arta, ¿qué es esto? Son óleos de uva y melocotón Sí, esto en España no existe Y esto me lo han enviado exclusivamente a mí ¡Desde Japón! Son galletas totalmente exclusivas Que no las ha probado prácticamente nadie en España Así que vamos a cocinar nuestro primer súper mega ultra plato Con estas súper mega ultra galletas ¡Oh, sí, nena! Tengo la novia más guapa del mundo Y soy el novia más perfecto del mundo Pues no sé, yo espero que esto salga bien ¡Madre mía, tía! ¿Qué pasa? ¡Qué fuerte! ¿Sabes? En la cama juntos Ya, bueno, pero es el reto que nos han puesto ¡Ya, qué fuerte, eh! ¿Qué fuerte por qué? ¿No te esperabas que iba a hacer eso o qué? A ver, sí, pero sin camiseta Bueno, ya Por una parte es guay porque así estoy tiempo con él Y lo veo como es Pero a la vez me da pena porque es como... Tío, es de mentira A ver, tienes que aprovechar la oportunidad de ser novio Los novios, ¿qué hacen? Se dan besos, se abrazan Se abrazan, duermen juntitos Están de la mano Hombre, si no te quiere dar un beso, tienes que estar cumpliendo el reto Además, yo también tengo mucha, pero mucha curiosidad Por cómo son las galletas de Oreo de uva y melocotón Así que... ¡Olélo! ¡Qué guapo! ¡Mira su patita panda! Ahora, en vez de mi crecesita, le voy a llamar panda Mi patita A ver cómo reacciona Voy a abrirlo porque creo que esto va a ser muy raro ¡Mira! ¡Hola! ¡Hola! ¡Socay! ¡Ay! ¡No me lo puedo llegar a creer! ¿Eh? ¡Hola, hola, hola! ¡Huelen super mega ultra raro! Vale, vamos a... Vamos a decorar un poco el plato En plan rollo Para que ella se sienta también super mega ultra especial Y mirad que las galletas también hay justamente como letras japonesas, super mega ultra estrellas Que obviamente yo lo entiendo ¡Máximos mandos! ¡Soy maldito ambiente japonés! Uno, dos para afuera Y obviamente, nuestro plato super mega sexy No se va a hacer así ¿Tú crees? No sé yo, eh Si no, no cumpliría el reto Bueno, pues hay que hablar con él Porque tú sabes que a mí me gusta muchísimo Y que yo no quiero irle detrás Y yo... Yo solo quiero que él sea feliz Y yo sé que le puedo aportar cosas buenísimas ¿Pero esto Naila lo sabe que esta vez ha sido? No, no lo sabe Solo lo sé yo Y bueno, ahora tú Imaginemos que este vídeo va a ir directamente para Natalia Hola Natalia Estoy preparando un plato totalmente culinario Super mega ultra exclusivo Que ha venido directamente desde Japón Exclusivamente por y para ti Mi bebé Así que vamos a poner justamente todas estas galletas por aquí Esta aquí Y vamos a ponerlo en plan Una aquí, perfecto Y estas dos galletas Las vamos a dejar aquí Porque si no esto no queda acético Y pues a las chicas les gustan un montón las cosas estéticas Así que vamos a llevárselo a la habitación A ver cómo reacciona a que yo soy la primera persona en el mundo Que le ha traído un desayuno a la cama A ver Natalia A ver ¿Quién es? Hola Eh, princesita Hola bebesito Bueno, a partir de ahora te voy a llamar mi pandita, ¿vale? ¿Cómo? Mi pandita ¿Cómo que mi pandita? Sí, porque en plan tu barriquilla Como vas de blanco y el pelo lo tienes negro pues eres mi pandita Ah, 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 ah Sí, está muy chulo Hola Martina, ¿de qué te reyes? ¿Eh, Martina? A ver, ya, es que Martina Esa es la cosa más cutre que he visto en mi vida, pero... A ver, seremos la pareja más obviamente cutre de absolutamente todo el mundo Pero, ¿por qué? Martina, ¿tú alguna vez me has visto con novia? No No, o sea, Martina no me ha visto ninguna vez con novia Bueno, no he tenido prácticamente novia, ¿sabes? Mmm, bueno, o sea, Martina... Martina es Martina Martina es Martina Y, eh, bueno, ha visto... ha visto cosas, pero no muchas cosas Ha visto cosas, pero no muchas cosas, ¿eh, Martina? Eh, a Martina, a Martina Venga, va, tira El caso es que mi pandita, eh, bueno ¿Qué? Te tengo una sorpresita Y es que he traído unas Oreo totalmente exclusivas que no las tiene nadie en España solamente para ti Demelocotón y uva Demelocotón y uva A mirar para que veáis que son 100% de Japón Mirar ¡Guau! ¡Guau! He recorrido miles y 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 miles ¿Qué te lo has enviado? ¿Qué digo? No, he recorrido mi caballo blanco, miles de kilómetros para conseguir ay estos oreos lo he hecho por ti natalia por mí el recorrido el mundo entero para conseguir hacer una corta y en la mente la gente no a bueno pero vamos a hacer mal pero pero aquí no porque quiere ir a la sala del espejo como que la sala del espejo y dónde está la sala del del de este y de agua no lo voy a hacer para la vida vamos a sentarnos vamos a sentarnos a probar estas galletas oye mira hay una toalla, luego te tienes que duchar ¿eh? ¿qué? ¿no te vas a duchar? a ver, debería, pero nos tenemos que duchar ¿qué? juntito bueno vamos a proceder con la aprobación de las galletas más exclusivas de Japón y después ya veremos si nos vamos a duchar o no nos vamos a duchar vamos a duchar que es cookie ¿no? ¿por qué? porque te ves super cookie en el espejo a ver, tú también estás muy guapo en el espejo ¿eh? ¿verdad tú más? a ver, ya sé que yo más porque soy más guapo que tú, ¿sabes? ahhh bueno, bueno, que seas mi novia no, no, no quiere decir que aquí obviamente pues yo soy muy guapo Natalia si, si, yo soy muy guapo, yo más, yo más, yo más, yo más, yo más, yo más, yo más ¿como sabía que iba a pasar eso? Natalia? ¿que? calma ¿eh? calma ¿eh? calma ¿eh? calma ¿eh? esta galleta es justamente de uva ¿as? ¿de uva? soy que... ahhh ¡mhh! a no, ¡que es de uva y me lo encontré a ver! a si, muy buena ¿está buena? a si, muy, muy buena o muy mala a si, muy buena ¿está muy buena para yo? pues yo voy a coger otra galleta si te parece Me gusta más de esta Y el nervioso comparten todo Mmmm Estaba bueno Estaba tan Estaba No tan buena como como yo Como tú Estaba muy buena la galleta Que sepas que esto lo he conseguido con toda la fuerza del mundo Si te has ido Derrotando enemigos Miles de enemigos con mi caballo, he rescatado miles de personas batiendo un montonazo de ejércitos con mi caballo blanco llamado Monsais todos sabemos que lo has pedido a ver, a ver a ver si nos ponemos así pues mira me caigo por aquí y me quedo aquí todo el día medio de las pedo ¿sabes? pero ¿te estás quejando de tu novio? no que sepas que no vamos a tener la primera discusión ¿eh Natalia? no, no, no no vamos a tener la primera discusión ¿eh? no eh, no eh, a mi no me gusta eh a mi no me chiles tú tienes que admitir que yo tengo la razón yo tengo la razón yo tengo la razón que no la tienes si la tengo no, no, no esa es mi novia no, 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 no y a quien es mi novia Natalia te voy a perdonar ¿vale? te voy a perdonar bebé tranquilamente si, te voy a perdonar pero déjame ya ponerme una camiseta porque me estoy hablando de frío por aquí por la zona y tu lo único que quieres es conseguir mi beso ¿vale? si si, 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 si nooo ¿de que va? ven aquí ven aquí hombre, ven aquí hombre ven aquí ven aquí jijiiji bueno, eh jajaja vale, me acabo de morder el pecho no sé si esto lo hacen las novias pero bueno, actualmente mi novia me muerde el pecho Ha sido un poco extraño, por lo cual, eh, mira, yo, yo voy a, voy a ir a, voy a ir a, 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 mira, yo voy a ir a, a la ducha, ¿vale? ¡Chao! Tranquilamente, ¿vale? Y ya está, ¿vale? Eh, Natalia, eh, sí, tengo que irme a la ducha. Yo soy tutuaya. Tranquilamente, ah, va, eh, bueno, pues queda, 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 queda aquí que yo tengo que irme. ¡Chao! ¡Adiós! 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 ¡Anda, corre, porque es que Natalia me va a obligar a echarme con ella, corre, 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 corre! Bueno, ya se fue solos. ¿Qué haces en camiseta? Son unos temas muy largos. ¿Qué temas? Son temas muy... ¿Estás así? Sí, bueno, en el caso son temas un poco largos, de... Bueno, aquí me he tenido que ir corriendo de una situación un poco rara. ¿Qué situación? Se está liando parda. ¿Qué está pasando, Artado? No sé dónde están mis camisetas. De hecho, voy a poner una toalla con tu permiso porque me tengo que... Te veo muy nervioso. ¿Qué ha pasado? No estoy nervioso. Estoy simplemente confundido con la vida. Sí, te iba a preguntar si... ¿De dónde vienes? Es que vengo de... Bueno, te voy a decir la verdad. He estado con Natalia sin la camiseta y después me metí en un cuarto súper raro con unas galletas y... Pues me ha mordido el pecho. Ya está, no te lo voy a preguntar más veces. ¿Quieres estar con Natalia? Yo no he dicho eso. ¿Por qué acabas de ir sin camiseta? ¿Qué ha pasado ahí dentro? Que no pasa nada, que he estado grabando. Tanto grabado, que no pasa nada, pero me refirieron... ¿Quieres estar con Natalia, sí o no? Dime la verdad. Es que si no estoy haciendo el tonto aquí... Te voy a decir una cosa. Es que me... Ducha, sí. ¿Tú o yo? No, no, no. Tú, tú, tú. O sea, encima vienes a estar con Natalia y me estás diciendo que vayamos a la ducha. No, no, no. Yo no te estoy diciendo que vayamos a la ducha. Ah, vale, vale, vale. Te estaba preguntando si tú ibas ducha o yo podía... Que ya me voy. Respira. 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 Me voy a duchar ahora mismo, súper, mega, ultra tranquilo. Aquí no va a pasar absolutamente nada. He cerrado la puerta. Natalia no va a entrar. Estoy totalmente a salvo, así que voy a ponerme un bañador. Me voy a duchar. Marta. ¿Dónde está? Qué raro. Vamos a ver si estoy... A ver. Luego está aquí. Qué raro. A ver. Vamos. A ver si es en el lavado. Eh, se están escuchando chillidos y creo que se está volviendo un poquito loco. Creo que como buena novia tendría que preocuparme por él y entrar para ver cómo está. Pero antes de eso, quiero que absolutamente todo el mundo... Que se suscriba ahora mismo al canal porque se está liando una parda, 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 parda. O sea, de verdad que es que estoy flipando con la que se está liando. ¡Pum, pum, pum, pum! Reventad el botón de suscripciones para estar suscritos al mejor canal de España. Voy a dar un pedazo de corazón, 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 corazón. Así que hay que dar la alarma porque siempre, siempre, siempre se está liando. Yo creo que esto de que me hagas una novia 24 horas le está aturdiendo un poquito. Yo voy a abrir la puerta y yo no sé cómo va a reaccionar. A lo mejor se asusta, a lo mejor me echa, a lo mejor me tira la toalla. No tengo ni idea. Aunque si veo que chilla mucho no sé si entrar o no, la verdad. ¿Por qué? Ahí, tres, dos, uno. Marta. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué te pones? ¿Qué pasa si te pico a mí sin camiseta? Vale, vale. Es que me voy a duchar, Natalia. Me tengo que duchar y... ¿Y qué pasa? Y pues que obviamente no voy a duchar. ¿Y si no? ¿Ya? Pues no pasa, claro que sí. No, no, no. Estamos locos de la cabeza, Natalia. Que no, pero que es un reto. Que da igual. Es un reto. Igual, déjate llevarlo el reto. No, no, Natalia, no, Natalia, no. No me voy a meter yo en la maldita ducha para que me pongas jabón. Joder, pasajito, te pones la cabeza como te gusta. Mira, 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 escúchame, escúchame. Y así, así, como te gusta. Sabes convencerme, pero no. Mira, te digo una cosa. Vale, dime una cosa. Yo como buen novio, ¿cómo tengo que ducharme? Sí. Pues vas a ser la primera persona en la vida de este collar que llevo con él dos años, que toda la Máximo Squad sabe qué es lo que representa para mí. Vas a ser la primera persona en la vida del mundo mundial en ponerse esto. Ahora mismo te estoy mostrando. O sea, esto es bastante, pero bastante exclusivo. Vale. ¿Vale? Así que, Natalia. ¿Qué? ¿Me vas a poner tú? ¿Y? Y me queda bien, me queda mejor que a ti. Sí, te queda bien, te queda bastante, pero bastante bien, Natalia. Te queda súper bien el collar de perlas. Está súper chulo. ¿Me va a quedar bien? A ver, no te lo vas a quedar, pero claro, yo te lo voy a hacer durante unos cuantos minutos mientras que me ducho para que lo tengas tú y que te sientas un poquito más de mi pandita. Ay, mi bebedito. Ay, qué cool si es esto, no me gusta absolutamente nada, pero... Ah, pues de haber puesto el tren, ¿no? Pero bueno, Natalia, no pasa nada, ¿vale? Vale. Te voy a invitar a irte para que yo me luche, ¿vale? ¿Seguro? Sí, seguro. ¿Seguro, Natalia? ¿Seguro? Sí, 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 estoy 100% seguro, ¿vale? ¡Seguro! ¡Me voy! Adiós, princesita. Adiós. Adiós, aparta tu culito de ahí, aparta tu culito de ahí. Adiós, chao. Adiós. ¿Voy a confiar en ti? No me voy a cerrar la puerta, ¿eh? Vale, voy a esperar a que Alta se esté duchando y ya un ratito así relajado. Y le voy a abrir la puerta con mucho cuidado, sin que se entere, y le voy a ayudar a ducharse. A ver qué le parece. Abre la puerta muy poquito a poco en silencio. ¡Hole! Vale, Natalia. ¿Qué haces? Natalia, ¿qué haces aquí? ¿Qué? ¿Qué haces aquí? ¿Vanda? Natalia, ¿qué muevo? Natalia, ¿qué haces aquí? Pues ayudando a ducharse. ¿Pero qué? ¿No necesito que me ayude a alguien a ducharme? Sí. Natalia, no necesito a nadie. No necesito a mágicamente a nadie. Sí. ¿Pero qué te has metido con ropa? Estás loca, 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 loca. Me voy a hacer mi masajito en la cabeza. ¿Sabes qué? Natalia, Natalia. Esto está quizás siendo el video más raro de mi maldito canal. ¿A ver? ¿Estás aquí? Es el maldito video más raro de todo mi maldito canal. Pues porque es raro y obviamente cuando os estáis lavando el pelo, apagar el agua porque básicamente hay que ahorrar agua. Pero bueno, Natalia, vamos a darle. Dale. Dale al agua. Dale al agua. Dale al agua. Natalia, Natalia, dale al agua, por favor. Natalia, pues yo que sé, pues yo que sé de cómo está el coma. ¿Cómo va? Sí, ¿no? Ha sido un guapo. Natalia, por favor. Está muy fría. Está muy fría, Natalia. Está muy fría. No me hagas ningún maldito peinado, Natalia. Por favor, maldita. Me quiero, maldita. Aprende de desentender de toda esta situación. Dicen las cosas que estás haciendo, rato de burro. ¿Buchao o no duchao? Duchao. ¿Buchao o no duchao? Te vas a quejar, ¿eh? Que me empapé entero. No, no. Si yo no me quejo de absolutamente nada. Yo lo único que te digo es que, bueno, duchaste tú también, ¿no? Un poquito porque me la zona. En plan, vale. Me parece correctísimo. Creo que se ha tomado demasiado, en serio, lo de 24 horas siendo novios. En plan, se ha tomado de serio, Natalia. Muy, 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 pero que muy pronto va a caer el sol. Y, obviamente, pues, vamos a tener que irnos a dormir. Y se nos acabará el cupo de 24 horas siendo novios. Así que, pues, tú dirás, ¿cómo lo quieres aprovechar? ¿Cómo lo quieres desaprovechar? ¿Qué es lo que te gustaría hacer? ¿Qué es lo que no te gustaría hacer? Y ya está, ¿verdad, Natalia? ¿Vale? Pero, bueno, yo me voy y creo que me voy a ir a la maldita piscina y me voy a tirar. La verdad es que esto no me está gustando absolutamente nada. ¡Dios, qué frío! Pero soy maldita mente ruso. ¡Me da absolutamente todo igual! ¡Soy maldita mente inmortal a cualquier maldita circunstancia de la vida! ¿Qué haces? ¿Qué te pasa, Alta? ¡Madre mía! A ver... ¿De dónde vienes? De la ducha. Y... Yo no me he duchado solo. ¿Con quién te has duchado? Me he duchado con Natalia. ¿Qué? Me acabo de duchar con Natalia. Efectivamente, me acabo de duchar con Natalia. ¿No tienes frío? ¿Por qué me has duchado con Natalia? Pues porque he estado duchándome y de repente ella ha aparecido en la ducha. ¿Y tú querías ducharte con él? ¡No! Yo no he duchado, no. ¿No tienes frío? Pues tengo frío, pero Martina, tú sabes, los hermanos rusos nunca tienen frío. Eso no es lo que nos dijo papá un día. ¡Mi pregunta! Yo nací a menos 25, tío. ¡Ay, Maki, está viniendo a Natalia! ¡Eh, perdona! ¡Está viniendo a Natalia! ¡Me voy, me voy, me voy, me voy! ¡Hace mucho frío! ¡Hacía de perseguirlo! ¡Me voy! ¡Tres, dos, uno! ¡Wow, wow, wow! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahí la pelota! ¡Sí! ¡Oh, estáis mal! Bueno, adiós, chicos. ¡Es espectáculo! ¡Natalia, estás bien! ¡Estás bien, Natalia! ¡Natalia! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Bueno, Natalia, ¿por qué me has seguido a la piscina? Yo solamente he ido a hablar con una buena novia. Compartir momentos con su novio. Bueno Natalia, te lo estás de muy bastante buena novia, o sea, en un momento estás pasando la prueba Un aplauso para Natalia, porque es la mejor novia de la historia ¡Prua! ¡Mirad de la historia! ¡Bien! Pues Maximos Juan, han pasado varias horas desde que nos duchamos Han pasado ya varios momentos, o sea, hemos cenado, no hemos cenado juntos Porque ellas han tenido que ir a baile, bueno, no hemos podido seguir el vídeo El caso es que ya es totalmente por la noche Así que, nada Natalia, ¿qué te ha parecido absolutamente todo este reto? Muy guay, la verdad me lo pasa muy bien Te lo ha pasado muy, pero yo muy bien Podría ser así siempre ¡Pero no! Porque se acaba, se acaba, se acaba Natalia Tus 24 horas se han acabado ya Así que, tú para aquel lado de la cama, yo para este lado de la cama Así que nada Maximos Juan, espero que os haya encantado de este video Dale un pedazo de like, suscribiros al maldito canal Yo soy Arta, y como siempre digo Vive al máximo Le acaba de poner Julia Que qué hace haciendo en 24 horas siendo mi novia Cuando ella tiene novio Y que se llama Ángel Y que todo esto era real ¿Qué? Maximos Juan, este es el último vídeo que vais a ver con Datal ¡Suscríbete al canal!